¡Suscríbete al canal! O sea, ¿tú te crees que este...? Vamos, es peor que el de la primera comunidad. No nos gusta, es verdad. Habrá que buscar algo original. Sí. Espérate, que estoy sacando a la Kim Kardashian que llevo adentro. Espérate. El de las gafas está bueno. Venga, se ha foto. Yo no soy ningún héroe porque... ¿Cómo te llamas? Una, dos, sí. ¿Tenés que se desplaza? ¿A cuántos ha matado hoy? A partir de cierta hora yo ya muto de vampiro a zombi asqueroso de estos, ¿vale?